Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Crash Bash, se me estaba trabando la lengua que fue Muy bien, nos habíamos quedado en que habíamos hecho las tres primeras, Crash Ball, Polar Panic y Pogo Painter Ahora vamos con Jungle Bash, que es uno de mis preferidos, el estilo de este juego, de minijuego Así que vamos a ver como nos va, es en la jungla, agarramos cajas y nos vamos a matar a todos Así que, obvio objetivo, ya sabemos, pulsa círculo para coger las cajas y tirarlas, cuadrado para patearlas, X para saltar Ten cuidado con las TNT, las Nitro, y bueno ya sabemos, reúne fruta Wumpa para aumentar la salud 3, 2, 1, ya Vámonos, toma mierda, au, toma mierda Muere No, 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 cuidado, cuidado Toma mono A la verga Se hace el desmadre Se hace el desvergue Toma Au, es lo bueno de los, como se llaman los que tienen la pistola, porque su rango es más lejano Me puede dar bien fácil Te ríes, bitch También me río, ¿con cómo era? A ver, con triángulo Oh, metí un bombazo Toma mierda No, no Tengo que tener cuidado acá, hay que tener cuidado Toma No, no le di Toma, pelado Ahora peé, ahora peé, pelado Toma, pelado Toma, pelado Un golpe más, un golpe más Toma Toma Toma, pelado No, cuidado No, 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 cuidado No, eso es, eso es, eso es, mantense entre ustedes Por si, si, idiotas Ahí los va Toma Dos por uno Ya se murió, mira cual, eh Para un pelo, ya Eh, eh, tú, tú, para la brava, ahí está ¡Te paso, mono maldito! ¡Au! Bueno, lo maté. Esos no me hicieron mucho daño y no me pegaron. Entre ellos no están pegando. Por suerte. Con esta le sacamos la jubre, eh. ¡Toma! ¡Ay, ay, ay, mono! ¡Mentira, mono! ¡Aaah! Me tocó a la... Ya les cayó. Ya recuperé toda mi vida. ¡Aaah! 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 ¡No agarres! ¡No agarres! ¡Aaah! ¡Bombazo que me metió! ¡Toma! ¡Ahora queda el mono, queda el mono! Era hora de quedar él solito. ¡Bien, bien, bien! ¡Toma, mi órgoles suicidio! ¡No importa! ¡Aaah! ¡Oye, tranquilo, mono! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Ahí! ¡Está directo contra la Nitro! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Uff! No es tan difícil la primera. Las que siguen después, obviamente, van a ser más y más difíciles. Pero... Me encanta, me encanta este juego. Una sola vez lo pasé. Una sola vez, nada más. Eso sí. Y a ver si lo llevo a pasar de nuevo, ¿no? Muy bien, vamos donde el jefe. No sé si pide más. No, ya no pide. Vamos de frente entonces contra el jefe. El primer jefe. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Lo que voy a preparar para ti en este mundo. Acá no está mal el audio, creo. Para progresar al siguiente set de juegos, debes derrotar al poderoso Papu Papu. Ah, no. Sí estaba un poco adelantado el audio. Bueno, no importa. Como que estaba al principio bien y después se va... La animación creo que se lentea, no sé. Papu mata. Derrota al Papu de los Papus y sus esbirros. Bueno, vamos a matar al Papu Papu de los Papus. No se pasa. ¡Ojo! ¡Toma, desgraciado! ¡Ahí te va, morro maldito! Hay que tener cuidado con esas cosas. Matamos ese. ¡Toma, no, no! ¡Toma! ¡Pero, pero agarra una caja! ¡Toma! Maldito Son tres golpes Nada más que sepa yo Cuidado con estos Ah Me quité un poco de vida No Demonios Toma Crash fake Es un marcianito 100% real No fake Este es el crash fake 100% real Toma Toma Conténete Esto va a dar Maldito No le di No le di No le di No le di Ahí está Ya se murió con eso Muerto Tú ganas Yo gano Como que Como que Como el niño rata Yo soy El pro De los Pero Lo maté al papu 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 de los papus Muy bien Vamos a la siguiente Obviamente Acá me voy a pedir Para el jefe Como les digo Gemas y cristales Si no me equivoco Voy a revisar Antes de ir a los niveles Así que vamos a ver Aquí estamos El Warp Room 2 Vamos a ver Ah no Este no es Este Warp Para ir al 1 A ver ¿Qué pide? Pide Necesitas 9 trofeos 6 gemas Y 3 cristales Ok Voy a avanzar Primero con las Con las normales Y después ya veo Para sacar Lo demás Muy bien Vamos a la siguiente De pinball Que no leí el título De mi modo En esta Diferencia En que Aparte de empujar Creo que tengo que Se puede agarrar Las pelotas O al revés A ver Usa tu nave Para desviar Las bolas Mantén X Para el botón Para atraer Las bolas A tu nave Y suéltalas Para botarla Y cuadrado Para más potencia Ok Cada uno Solo tiene 12 puntos Y cuadrado Y cuadrado Por ejemplo Le agarró El mono El mono Digo El koala Le agarró El mono Pero el mono Como siempre Les hacen autogoles Ahí Se puede soltar Soltar X Ok Toma mono Uy 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 Van cada vez más rápida Casi ni la había Míralo al mono Lanzo al lanza Ahí mira Nada Lo malo también Es que no lo puedes Mantener todo el tiempo Las bolas En tu ¿Cómo se llama? En ese campo Magnético Que crea Entonces Si los mantienes Mucho tiempo Se va A hacer como que Todo lento Así que Hay que tener mucho cuidado Con eso Se va Se va Eso es Eso es Eso es Tu koala Solito Se mete autogole El idiota Me quedan 10 puntos Aún Koala Le quedan 6 Y al viejo Degrayado Le quedan 3 ¡Vala! Al pelado Pelado de Brazzers Vamos Pierde el pelado Lo da un punto Ahí está tu punto Chao Ahí está Muere koala No, no, no Quiero que me meto Autogoles Acá Míralo 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 Ah La soltó ¿Ves? Cuando lo tienes Mucho tiempo No sale No sale Ahí ve No, no Ah Demonio Míralo Solo me quedan 3 puntos Dos puntos ¿Ves? ¿Qué es eso? ¿Ves? Míralo No va a hacer nada Ahí Un punto Ahora se mete Autogolta Puede ser solito No, ya le gané Jeje Uff 6 Con 6 puntos Me quedé con 6 La mitad de lo que te dan A ver 1 Ya Round 2 Round 2 Miérgoles Miérgoles Demasiada velocidad Demasiado 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 6 5 6 6 No, no Ah Ahora p viejo Ahora p No Maldita sea ¿Por qué me moví? Jeje No, no Ah Una si o si me cae Ya tengo 4 puntos El mono que es 10 ¿No le han dicho nada al mono? ¿Qué fue? Me gustó mucho poder acá con el mono Esa es un genuino No, 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 no Tres, me quedan tres puntos Ay, dos puntos Oh, oh Ay, no, un punto Ya fue, ya, ya Ya perdí, ya Ay, ay, ay No, 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 no No, no, no Vamos, fueran todos Vamos Concéntrate, concéntrate, concéntrate Mira, todos están a punto De morir, dios Ya solo queda el mono Mono de mierda No, no, no No, no, no No, no, no Mono maldito Con dos puntos Desgraciado Estamos sobreviviendo bien, ¿ah? Ya estaba a punto de morir Ya que si lo hubiera ganado, hubiera sido épico Hubiera sido épico, pero no Ni modo Ok, va uno más el mono Ahí Vamos, vamos, vamos Si se puede, si se puede Uy, 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 uy Casi me da el mono Y no la vi venir No, tiene dos Eso es, eso es Uy, tiene tres puntos Admirándome Uy, 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 uy Uy, uy, uy Nada, nada Iba a ser perfecto Pero no Quería ser perfecto Es demasiado difícil Pero que no Perfecto Mono de mierda No, no, mono maldito Acá sí me mete No Ah, vale Bueno, es muy el viejo Es muy el viejo Ahora sí quedan los dos chistosos de acá Tengo que protegerme No más Pero ellos están matando Más tildos Me quedo al medio De que así no pasa nada No, no Ya quedo el koala Me quedo el koala Yo tengo doble de puntos No, no, no Me va a alcanzar No, 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 no Oh, shit, nigga Oh, shit, nigga Oh, shit, nigga Mátate Me quedan dos puntos Un punto y ya está Listo Falta un round más Porque obviamente el mono desgraciado de suerte ganó el anterior Vamos a ver si es el último round No le puedo dar Míralo al mono Míralo al mono ¿Dónde saco un cinturazo? Hijo de Maldito koala Si me la vas a pagar Trabajo en equipo acá Nada Ay, ¿pa' qué le devolví ahí? Pásamelo, yo te la paso Pásamelo, yo te la paso No No Eso es, eso es Uy, tiene tres Oh, sumare Me la salvé, me la salvé Nada, nada Uy, ay, ay, ay Oh, sumare Qué velocidad iba eso No, 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 no Uff Uy, uy Mono maldito, ¿cómo le gusta? ¿Cómo le gusta lanzar las pelotas? ¿Este desgraciado? Uy, 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 uy Cuando van a verla así Ya te queda Me da mucho miedo Que entre a mí En ese punto Ay, no, 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 no Ah Eso lo queda otra vez Koala Koala otra vez me está igualando No, no, Koala no Cuidado Aquí quedan tres No Me estoy metiendo autoball ahí No, 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 no Cuidado, 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 cuidado ¡Ah, no! ¡Bien! ¡Uh! No me... Ni siquiera me fijé en los puntos Estaba más concentrado en las pelotas Si no, iba a perder Pero lo logré Vamos a la siguiente A ver Tilt Panic, otra vez de los ositos En esta ocasión está sin nada Pero se va a... Se va balanceando, creo, el bloque de hielo ¿O me equivoco? A ver Sí, ese es el hielo Cargo contra los otros jugadores Obviamente como todo es como el interior Así que vamos a ver ¡Arapid! ¡Arapid! ¡Mono maldito! ¡No, no, no, no! Me voy a vengar del mono De lo que me ganó ¡No, no, 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 no! ¡Adiós, señorita! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué tan maldito! ¡Eso! ¡Chao, chao, chao! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chao, chao, chao! ¡A ver qué tiene el láser! ¡Ajá, tengo rayos! ¡Tengo rayos! No me lo quita, se cae, se cae por idiota ¡Míralo, míralo! ¡Adiós! ¡Te dejo caer solito! ¡Ja, ja, ja! No tuve que hacer nada Solito se cayó Justo el amor se apareció por ahí ¡Tres, dos, uno! ¡Tercer y último round! ¡Espero! ¡Vamos a ver! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Aléjense del mono! ¡Mono, muérete! ¡Ah, no! ¡Hijo de... ¡Ay, ay! ¡Ah, quítate! ¡No! ¡Ay, no puede ser! Por intentar pegarle al mono a este Me fui directo al agua Y ganó el pelado Bueno No importa ¡No, no, 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 no! ¡Contra cual! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡El chiquitito! ¡Ah, ja, ja! ¡Quítate! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de mí! ¡Ahora sí, ahora sí, pe! ¡Ahora sí, mi urgo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Chao! ¡Chao! ¡No, no, no! ¡Quítate, mono! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Mono maldito! ¡No! Me hizo... Me hizo batalla ahí el mono Yo porque fallé también para pegar A ver A ver Hay que ganarle si en esta ya ¡Cucha hueá! ¡Ah, contigo, mono maldito! ¡Oh, tome! ¡No, no, no, no! ¡Te caigan! ¡La madre! ¡Vete! ¡No me puedo pegar, ¿ah? ¡No! ¡Oh, shit! ¡No mames! Me mandó de una afuera No puedes ni siquiera... No me dio oportunidad de salvarme ¡Tres, dos, uno! A ver, a ver ¡No, no te caigas! ¡Oye, aléjense! ¡Aléjense del pelado! ¡No, no, no! ¡Ahora del koala! ¡Aaah! ¡No! ¡Por qué ven! ¡Por qué ven! ¡Ay, ay! ¡Qué tatuagüe! ¡Ah! ¡Gané! ¡Porque se cayó el koala y justo le cayó el bloque de 250 kilos, ¿no? ¡Libras, dice! ¡Vamos a sumar! A ver si le hacemos una más porque no me sobra un poquito de tiempo ahí Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué dice? Pogo a pogo Creo que esa no Me voy a demorar Space Bash y Desert Fox No, de esa no me va Space Bash Vamos a hacer el Space Bash Muy bien Vamos a ver entonces Objetivo Tuve que hacer ahí un pequeño cortecito pero no importa es muy pequeño Y vamos a ver Esto es igualito que el otro Solo que en esta ocasión se cae el piso y hay burundanga y la Zeta que te volvía lento, ¿no? ¡Ahí te va! ¡Dale, mono! ¡Ahí se va! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Abusivo, te crees, ¿no? ¡Ay! ¡Toma! ¡No! ¡Ay, te pez! ¡Ay, te! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muéranse, muéranse! Me dejé poquita vida cada uno ¡Oh, shit! ¡Casi me manda a volar! ¡No te ríes, chistoso! Crash, gana Ganí, ganí A ver A ver si les gano en perfecto obviamente ¡A ver si les gano en perfecto ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se cae el mono, se cae el mono ¡No! ¡Vamos las botas de velocidad! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡No, me voy a morir! ¡Mucho cuidado! ¡Mira, ya le gano, ya! ¡No! ¿Qué te ríes? ¡Ni siquiera has ganado! ¡Ay! ¡Cuidado con los huecos! ¡Ah! ¡Se cayó! Crash, gana No tuve que hacer nada con el desgraciado Solito se caía ¡Sali! ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡No me la he! ¡Toma! ¡Au! ¡Chao! ¡No! ¡Maldito sea! ¡No! ¡Takijos de! Me justo me lo reventaron ahí en los pies Iba a agarrar ese TNT y reventó Ahora, ¿quién ganará? ¡No hay mono! Solo porque se cayó el otro idiota pero bueno, ya No importa A ver ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, mono! ¡Maldito! ¡Ay, Burundán! ¡Adiós! ¡Toma, mi amor, Kolo! ¡Toma! ¡Se muere! ¡Se muere el Kolo! ¡Au! ¡Joder, maldito! ¡Oh, lo reventó! ¡Adiós, pobre el koala! ¡No, no, no! ¡Au! Me quedó un poquito de vida ¡Oh, puta madre! ¡Maldito brío! ¡Era! ¡Brio, güey! ¡Claro! ¡Brio, brío! ¡Sí, ya! ¡Brio! ¡Ahora sí! ¡Adiós, dos, uno! ¡Ya! ¡Adiós, pobre pelado! ¡Adiós, pelado! ¡Toma, no le di! ¡Ja, ja, ja! Se cayó a koala. Oh, está casi me manda. Amaré. Esto es como no. Toma, ¿cómo le voy a dar un Burundanga a él? No hay que tener del malo. Toma. ¡Burundanga! ¡Ah, dale! ¡No, nada! ¡Oh, llega! ¡Toooooo! Yo por intentar llegar y me caí. Ahora, ¿quién ganará de estos dos? ¡Quién sea! ¡Quién sea! ¡Ya! ¡No mames! ¡Brio ganó! Muy bien, vamos a ver. Esto es entre Brio y yo. ¡Uno! ¡Ya! ¡Muere, chango, maldito! Toma, malditos. ¡Au! Se murió el chango garango. Esto es lo que vamos a... ¡Ven acá! ¡Ahí te quedas, ahí te quedas! ¡Muérete, muérete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Crash gana! ¡Ay, bien! ¡Bueno! Yo lo dejo hasta aquí, así que, bueno, hemos obtenido ya tres copillas. ¡Tres copillas! Y vamos a ver, ¿qué nos falta? Nos falta el Pogo, nos falta este del Desert Fox, que es de los tanques, y después viene Verminator, que es el oso ese que está en su submarino. Así que, bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Crash Bash. Y nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Chao, chao!